Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas La idea principal de esta semana era subir una ruleta rusa asegurada con EveryTots Pero solamente podés hacer un SBC y este SBC no es repetible Por lo cual eSports me cagó absolutamente el plan que tenía para una semana Semana en la que voy de vacaciones y me compré esta mallita Ojo con los comentarios y ojo con lo que ponen Vamos a hacer un reto de footdraft heavy, bien elevado Si no lo cumplo voy a tener que descartar este sobre Si quieren que esto lo haga en época de Tots, de Premier o de Liga Santander Este video tiene que llegar a 10.000 likes Yo sé que ustedes pueden porque el morguito les encanta Tendré solamente dos chances de hacer un footdraft récord absoluto de 193 Un 192 me empujaría a la ruleta Y la ruleta va a decidir si debo descartar o no ese sobre de Tots Menos de un 192 se descarta absolutamente todo Veamos por acá que tenemos definidos los extremos Y vamos a ver que nos toca La opción es acá Ronaldinho 94, bien Para después ponerlo de MI y ver que nos puede tocar A ver el DC 79 Por más de que el español sea una liga que voy a buscar Hay que buscar los mejores 89 Bien, este MD me encanta 88 A ver el otro MD Me gusta O sea, es el banner de legionos jugadores el mejor Y el mejor es un 84 Toti, leyenda, lo que venga Bueno, un punto y me garantizo Además es croata No, no me había dado cuenta A ver acá si viene un icono No viene un icono Pero viene un casi Toti Aunque ya estoy perdiendo ahí una chance A ver acá 193 Si, tiene un Toti de 94 Es verdad que el Toti de 94 es muy bueno Pero 92 Y libertad de química es mucho mejor El reto más difícil que estoy realizando de momento Voy a elegir el que más tiene por acá Y a ver acá cómo completamos el arco Una mierda 88, 83 192 Mínimo Para tirar ruleta y ver si zafo el descarte O 193 Que ya hay que empezar a buscarlo Porque con la Premier Y los Tots de la Liga Santander Va a ser muy realizable Hay que elegirlo Es un Toti de 97 Segunda opción No está tan mal un 87 Vamos que Todavía hay chances Se están empezando a agotar No te lo voy a mirar 90, 91 Algo es algo A ver acá 84 EI de Premier Español Me la voy a jugar por Juan Fran Y la química Con un técnico La tendríamos que estar liquidando No me baja 90, 99 Son dos puntos Vos te lo pones a pensar Son dos puntos del récord 83 Lo voy a elegir Este ya me da el punto de química No Me bajó un punto Me bajó un punto de media Me bajó un punto de media Voy a elegir al que más tiene acá Kimmich 89 Tengo muy mal banco de reserva 88 por acá Ni me va a seguir bajando A ver, mirá Vos lo pones este por este Me bajó un punto de media 89 Hay que tratar de subirlo como sea La química no me calienta Porque lo tendría 91 español Gran carta A ver si podemos seguir en este ritmo No creo 89 Me sigue ahí Se me está escapando No llego ni en pedo al 92 87 insignes Última carta Y primera chance Que acaba de morir Se vino Luis César El primer técnico Y estamos en un 189 Reto muy difícil Por eso quiero Que ustedes rompan ese botón de likes 192 Mínimo O 93 Que me salga Voy a ir por acá Que históricamente Es como la formación Buscada y soñada ¿Ustedes lo están viendo igual que yo? Mejor Imposible Mejor Imposible 95 Hazard No me puedo quejar Vamos con el MC Vamos a dejar la pulguita Para después Me gusta este colorcito Bien 91 el Premier 91 el Liga Santander Voy a elegir Liga Santander Salvo esta porquería El resto está gui La verdad que estos jugadores van a ser tenidos No en cuenta Es verdad que hay que hacer un 192 mínimo Pero lo voy a elegir Porque en el peor de los casos Lo mando allá Pulga venía acá Se ve que no quiere Y acá me quiero meter un buen MC Como estos Sin duda Ahí El pulpo canté Y si hubiese elegido a Pogba El quilombo que tendría ¿No? Las cosas como son No elegí a Pogba Elegí a Tros Y ahora tengo este quilombito Vengo muy bien Y acá un Totti sería Increíble Totti de Marcelo Tranquilo A mantener la calma chicos Voy a elegir a Chelsea Por una cuestión de media ¿Y por qué Chelsea con Dante? Y porque por ahí de este lado Puedo meter Premier Vamos a ver Una bomba y una poronga Una bomba y una poronga Es como que no terminás De ponerte feliz nunca Juanfran por acá de 83 Y a ver el arquero Dejé a Totti No vino Ojo porque tengo un 9087 Muy bien Mínimo hay que subir dos puntos de media Y 13 de química Complicado pero se puede O sea Esta espiritueta es como la droga misma Lo tengo que decir sí o sí Porque ahí te subo 6 de química Ojalde 91 Vamos con media Buen banco de suplente Necesito empezar a meter al único nomás en el medio campo 86 acá Meter un 192 no es tan fácil como ganarle un duelo a Robert Regé Pero se puede 83 por acá Y a ver acá como completamos 88 Buena carta Me falta un buen extremo de la Liga Santander allá Que sería la pulga Y con eso yo creo que encaminamos absolutamente muchas cosas Un dejé a Totti sería clave No viene el hijo de Frula Chicos Hay olor a descarte Se siente en el aire Se siente Voy a elegir a Milner Pero me voy despidiendo de mi Tots Me voy despidiendo a mi Tots Tengo un 89-99 Que esto lo voltea a mi favor Va a ser prácticamente imposible Porque hace muchas cartas Que no me viene tocando nada Alemán Bundo van acá Bundo van por este Y este por este 188 Me quiero morir porque Veníamos tan bien 189 me sumo a un punto Me voy a quedar Muy 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 No me cambia No me cambia 189 Alexis Sánchez de 90 Y señores Y señores Toca Descartar Mi sobre De fucking Tots No me vas a subir a 90 Por más De que le de vueltas 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 Y vueltas Toca descarte Las cosas como son Vamos a elegirlo al pelado Pepe Mel 189 Estuvimos Me ilusioné mucho Con lo cerca Que estuve Pero toca descartar Romper el botón De likes De verdad Si quieren que esto Lo repita con 5 sobre Tots En liga Premier Y Santander No te voy a negar Que sabía que esto Era muy Muy probable Pero la confianza Siempre uno la tiene Digo Clau 192 Que tuve tan cerca Tigo la ruleta Que ni la toqué Y lo salgo Se descarta Lo que salga acá Sin importar que sea Se descarta Romper el botón De like Suscribirse Y 10 mil likes Si quieren que se repita Por favor Por favor Tots Inglés ¡Suscríbete! 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 ¿Posta? La puta que lo parió La puta que lo parió Si esto se vuelve a repetir Va a depender De todos ustedes Quiero que sepan Que los odio un poquito Chau ¡Suscríbete!